Hay que mover las mesas por acá para que quepa la gente, ya no va a ser estadístico, continuamos Hay que mover las mesas por acá para que quepa todos los invitados Una mesa vamos a mover nada más, si les nota el favor Disculpen la maldita si ponemos a molestarlos con la mesa La gente dice que todo mundo sabe que quepa la gente, ya no va a ser estadístico, continuamos La gente dice que todo mundo sabe que quepa la gente